Música Gracias, gracias, rápidamente y porque tenemos mucho material el día de hoy, les voy a comentar las condiciones meteorológicas, un día muy similar al día de ayer, vamos a colocar en pantalla rápidamente, ahí tienen una temperatura mínima de 80, máxima de 90, mañana o una mañana mejor dicho, sin mayor potencial de lluvia que se incrementa hasta un 50% con posibilidad de tormentas en la tarde, los dos sistemas que se encuentran uno en el océano Atlántico y el otro en el Golfo de México no representan ningún peligro para nuestra área, tomando en cuenta que el que está en el Golfo de México si va a traer mucha lluvia para la zona norte de nuestro estado, de cualquier manera estén pendientes de nuestros reportes, Larry no representa ningún peligro aunque es un potente huracán que se encuentra en el Atlántico, la temperatura mínima de 80, la máxima de 90 con sensación térmica cercana a los tres dígitos, gracias, muy amable. Bien, esto lo decimos porque queremos aprovechar, Celia Mendoza que ha sido la reportera de nuestro servicio informativo de la Voz de América, está ya a punto de partir de la capital mexicana, pero nos hacemos contacto con ella para que nos entregue este reporte que nos lo hace ya prácticamente saliendo de México, ya tenemos a Celia en pantalla de BTV, vamos a colocarla, ahí está Celia con su reporte del día de hoy, muy buenos días, te escuchamos. Los acuerdos terminó esta sesión de negociaciones en la Ciudad de México entre los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y también los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela, el primero reconoce y ratifica al esequivo como territorio venezolano, el segundo se enfoca en la ayuda social con la creación de una mesa nacional de asistencia social, la cual buscaría activos para que sean invertidos en programas de salud, equipo hospitalario, vacunas contra el COVID-19, pero también, según el líder de la Plataforma Unitaria de Venezuela, podría incluir el trabajo con el Programa Mundial de Alimentos. Por su parte, el tema de la necesidad de que se desbloqueen los activos venezolanos fue algo que mencionó Jorge Rodríguez, líder del equipo negociador de Nicolás Maduro, quien habló acerca de este tema, lo que llevó a la respuesta del señor Gerardo Blythe, quien dijo que todavía no se ha llegado a un acuerdo en torno a esto, o el tema del Fondo Monetario Internacional, lo cual será trabajado durante la próxima reunión del 24 al 27 de septiembre, aquí en la capital mexicana, donde se volverán a reunir y también tocarán otro tema, según el líder de la Plataforma Unitaria de Venezuela, el sistema judicial de los venezolanos, algo que consideran fundamental e importante. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Ciudad de México, para EBTV. Gracias Celia, reporte prácticamente de salida de esta extraordinaria profesional del periodismo, que es Celia Mendoza, de nuestro servicio informativo de La Voz de América. Es que de verdad yo creo que me están mamando gallos. Sí, atención de salud, acceso a algunos activos para la compra de vacunas contra el COVID-19, acceso al programa de alimentos. El régimen pidió que se le liberaran algunos recursos de organismos multilaterales y eso quedó para una próxima discusión. Pero el exequivo. O sea, fueron a México a discutir sobre el exequivo. Es decir, por ejemplo, yo me hubiese conformado, y yo estoy seguro que muchos venezolanos que viven dentro del país, con que, no sé, establecieron un acuerdo para buscar ayuda internacional para la reordenación del sistema eléctrico venezolano. Oye, para la gente que se le va la luz todos los días, aunque al final eso se tarde ocho meses, pero que comiencen a trabajar en la recuperación del sistema eléctrico. Por decir algo, pero el exequivo. Dios. Nosotros somos un medio de comunicación y tenemos que informar lo que pasa. Y por eso le vamos a colocar, ¿cuánto dura María Fernanda exactamente? Bueno, vamos a colocar por lo menos unos tres o cuatro minutos de la declaración del doctor Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria. Este proceso va a ser largo y duro, complejo. Lo hemos dicho desde el principio. A veces habrán acuerdos tempranos, parciales. Otras no los habrán. Son temas complejos también, sobre los cuales en un país con problemas tan profundos y complejos, necesitan tiempo de discusión y necesitan tiempo de deliberaciones, de consultas con expertos, con las partes a las que representamos y con el país. Por eso hemos insistido mucho en la necesidad de abrir mecanismos y creo que van a ser posibles pronto para que los diferentes sectores de nuestra sociedad puedan aportar ideas y puedan aportar también soluciones a los complejos temas que los venezolanos vivimos. No puede ser solo un asunto que nos remita a quienes estamos en el proceso de negociación en la mesa directa. Quiero decirles que hemos siempre mantenido la línea fundamental de la reinstitucionalización de nuestro país y el regreso a la democracia. En Venezuela no hay democracia y eso es algo innegable a los ojos del mundo y a los ojos de todos los venezolanos. Los que vivimos en Venezuela y los que han tenido que emigrar saben las consecuencias de no haber democracia. No haber democracia significa profundización de crisis y significar no hay reglas, no hay reglas de juego para cumplirlas y no hay orden democrático capaz de darle a los venezolanos soluciones de fondo. Hemos producido dos acuerdos. Un primer acuerdo que para nosotros es muy importante es el acuerdo denominado para la protección social del pueblo venezolano. Este acuerdo ha creado una mesa, una mesa nacional de atención social que de forma paritaria se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el apoyo y buscar soluciones y buscar recursos y esfuerzos en materia de salud y alimentación de nuestro pueblo y evidentemente también en materia de vacunación de COVID. Esta mesa es producto de la rica experiencia vivida en la mesa técnica de vacunación y será una de las áreas que va a tratar esta gran mesa nacional de atención social que va a contar con expertos de ambas partes para que sea productiva y para que podamos buscar soluciones a nuestros grandes problemas en materia de salud y en materia de alimentación de nuestro pueblo. Es importante para todos nosotros haber logrado un espacio que esperamos sea despolitizado para acordar todas estas medidas en materia humanitaria y adicionalmente que sea amplio y que no se utilice como bandera política. Esa es la idea de este primer gran acuerdo. Evidentemente, se busca acceso a fondos para la materia humanitaria y haremos todo lo que esté en nuestras manos cada una de las partes para lograr fondos para la materia humanitaria a los temas a los que nos hemos referido. Luego, hemos producido un segundo acuerdo referido a un tema que creo que nos une transversalmente a todos los venezolanos, civiles y militares. A todos los venezolanos nos une la defensa de nuestro territorio. El Esequibo es de los venezolanos. El Esequibo es nuestro. Por lo tanto, aquí no puede haber diferencias en cuanto a la defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía. Y así lo hemos producido en un segundo documento en el cual ponemos toda la fuerza de la plataforma unitaria, todas nuestras voces y el reconocimiento internacional del que contamos para hacerles fieles a ese compromiso de la defensa de nuestro territorio. Podemos anunciar también Sí, doctor. El Esequibo es venezolano y hay un laudo arbitral y usted lo sabe mejor que yo porque es un experto en materia jurídica. a quien por su conocimiento, por su background, por su experiencia, por su formación respetado. Pero vuelvo a repetir, yo no sé si yo estoy equivocado pero México, ir a México para hablar sobre el Esequibo, no sé. Si hubieran comido un par de tacos, unos chilaquiles, se toman dos tequilas, un par de jarritos y se regresan a Venezuela. La luz, la gasolina, el petróleo es venezolano, señor Jorge Rodríguez, y lo del señor es un formalismo del lenguaje, doctor Gerardo Blades. El petróleo es venezolano, no es para que se lo regalen a Cuba, por ejemplo, a la dictadura cubana. En Venezuela no se hacía cola para poner gasolina. La gasolina no solamente era la más barata del mundo, sino que era grosera y empobrecedoramente barata. Hoy los venezolanos tienen que hacer de tres a cuatro días de filas en las estaciones de servicio para poner gasolina. Eso no es tema para México, no, el Esequibo. Que se haya creado una mesa de protección social para el pueblo venezolano, donde el tema de la salud y el tema de la alimentación sean prioridad, que sea despolitizada. Eso nos parece que es digno de aplaudir, pero no la hicieron a la entrada, la hicieron a la salida, el Esequibo. Mientras tanto, mis queridos amigos, porque también hay que decirlo, en algunos estados, principalmente en Miranda, ¿cuánto vale el show? ¿Cuánto vale cada Ocadí se pelea con Ucategui por la gobernación de Miranda? Sí, cada Ocadí padece en manos de Freddy Bernal. Mientras estos van para el Esequibo, para el México a la del Esequibo. Y les voy a decir una cosa, los líderes de los partidos, si es que eso se puede llamar partido y ellos se pueden llamar líderes, hace rato debían haber hecho un sacudón. La Venezuela de Rómulo Betancur, de Rafael Caldera, de Jóvito Villalba, de Carlos Andrés Pérez y si me apuras mucho, hasta de Gustavo Machado, desapareció hace rato. Dos tripones peleándose por la gobernación de Miranda. Y el jefe del partido, muy bien, gracias, no va a dar la cara por ninguno de los dos, aunque él dijo, aunque él dijo que iba a votar convocado Cádiz. Bueno, yo no sé si él es el jefe del partido. El eterno candidato presidencial. Le falta una candidatura y alcanza Caldera. Pausa, ya venimos.